A continuación, Como Pan Caliente. Harina, sal, levadura y agua. Cuatro ingredientes para preparar un pan en forma de almohada que inventaron hace muy poco tiempo los italianos. Hoy vamos a aprender a preparar una chapata. Y también vamos a preparar el pan típico por excelencia de México. Un pan que tiene forma de concha de mar y nosotros le llamamos conchas. Quédate aquí en Como Pan Caliente. Vamos a comenzar con la ciabata o chapata, como quieran decirle. Es un pan muy sencillo en el cual necesita mucha hidratación. Vamos a comenzar con medio kilo de harina aquí en la mesa de trabajo siempre así tal cual. Vamos a utilizar ocho gramos de sal que vamos a dispersarla muy bien alrededor de la sal. De esta manera es perfecto. Ahí en el centro solamente un poquito de levadura. Levadura en polvo, tres gramos. Tres gramos es casi nada. Podríamos hacerlo inclusive con dos y va a estar bien. Y ahora vamos a utilizar 350 gramos de agua. Una chapata es un pan que tiene la característica de estar bien hidratado. Tiene al menos el 70% de hidratación. Desde el 60 al 70%, 80% es una chapata. Vamos a irle agregando el agua de poco en poco así. Y ya es opcional si le queremos agregar aceite. Como es un pan italiano, pues el aceite de oliva le va a quedar de maravilla. Vamos a utilizar 40 gramos de aceite de oliva. Esto está muy bien. Y vamos a comenzar con el amasado. Voy a agregar agua de poco en poco. Vamos a ir haciendo una masa. Y como es bastante la hidratación, tendremos que ir haciendo una masa que se nos despegue. Luego agregar un poquito de agua. Volver a amasarla hasta que se nos termine el agua de nuestro recipiente. Entonces aquí me quedo con un poco. Y ya me quedo trabajando mi masa de la chapata. Miren qué bonita masa quedó. Es bien importante hacer justamente lo que les dije. Agregar agua, amasar. Y una vez que la masa haya absorbido el agua, agregar el resto. Si yo hubiera puesto toda el agua de un solo golpe, la harina se sobrehidrata. Después costaría mucho trabajo en amasar. Quizás yo hubiera puesto toda el agua de un solo golpe, en media hora de amasado y no estaría lista. Entonces, justamente así. Ahora es momento de agregarle las aceitunas. Vamos aquí a ponerle un poquito de aceite de oliva a nuestra masa. Este aceite puede ser un aceite extra para que la masa no se nos pegue nada más. Entonces, vamos a agregarle suficientes aceitunas. 100 gramos de aceitunas, negras, sin hueso. De esta manera van a estar bien. Y lo que voy a hacer es irlas mezclando de esta manera para que se vayan integrando a la masa. Esto si lo hacemos en amasadora ya no se hace o al menos a velocidad muy baja para evitar que las aceitunas se nos rompan. Entonces, con esta manera van a estar perfectamente bien integradas y vamos a un reposo para que la masa fermente. Estas chapatas son unas chapatas de fermentación larga. Lo que yo sugiero es que las coloquemos en un bowl siempre con aceite de oliva porque es la grasa que estamos utilizando. Un poquito de aceite de oliva. Y vamos a dejar reposar esta masa así en refrigeración hasta el día siguiente. Y en refrigeración esta levadura tan poquita que va a tener va a ir fermentando, va a ir aflojando. Y al día siguiente encontraremos una masa lista para preparar nuestras chapatas. Muy bien. Pues miren, la masa está lista. Quiero que vean cómo está perfectamente hidratada. Aquí vamos a trabajar nuestras chapatas. Les voy a platicar un poquito acerca de la historia de la chapata. O sea, dijeron los italianos, ¿cómo es posible que el pan más consumido en Italia sea la baguette? Entonces se dieron a la tarea hace unos 40 años de inventar un pan que tuviera los mismos ingredientes. Entonces ahí se creó la chapata. Esto se hizo con un concurso y es un pan suficientemente hidratado para que lograran un pan con un buen alveolado y una costra color café y en forma de almohada. Chapata quiere decir chancla. Entonces vamos a continuar. Así es. Vamos a poner suficiente harina. Vamos a poner aquí suficiente harina en la mesa de trabajo. Suficiente es de verdad suficiente. Vamos a sacar nuestra masa con mucho cuidado. Así. Tratándola de no ponchar. Todo el aire que ya ganó con el reposo nos va a servir para la formación de nuestros panes. Miren, ahí está cayendo. De a poco, sin forzar. Está perfecto. Quiero que vean toda esta formación de burbujas que logró la levadura y el tiempo. Y ahora sí vamos a trabajar con nuestras chapatas. Y ahora sí vamos a cortar. Eso es. Fíjense muy bien. Vamos a ir estirando nuestra masa. Así sin poncharlo. Y vamos a darle una forma de rectángulo. Esta masa o esta receta me va a alcanzar exactamente para seis chapatas de buen tamaño. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es solamente cortar a la mitad. De esta manera. Miren. Y esta masa la voy a dividir así en tres. Una chapata no tenemos que pesarla. Una chapata no es un pan perfecto. Ahorita les voy a mostrar cómo formar unas buenas chapatitas. Entonces solamente las estoy dividiendo en seis. Ahí está muy bien. Vamos a colocarlas de este lado. Porque voy a ir por una charola y les voy a mostrar la manera cómo se va a trabajar este pan. Y aquí tengo una charola que nuevamente no vamos a utilizar papel. Solamente un poquito más de aceite de oliva. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Y ahora sí. ¿Cuál es la forma de la chapata? A mí no me gusta en lo personal la chapata que va puesta. Este es un claro ejemplo. Que solamente la ponen en las panaderías tal cual. Así como esta. Porque se nota el corte. La chapata no se tiene que notar el corte. Entonces lo que yo hago es esto justamente. Voy a doblar las orillas hacia adentro de esta manera. Aquí también vuelvo a doblar las orillas hacia adentro. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Estas orillas van hacia adentro. Que queden más bien biseladas en vez de cuadradas. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Las voy a doblar hacia adentro. Y este pan ya lo voy a colocar en charola de esta manera. Pero súper importante es que no me queden los cortes al exterior o ahí expuestos. Tal cual va a quedar. Una chapata no tiene que ser perfecta. No hay chapatas iguales. Inclusive en Europa te las venden por kilo. Tú tomas una y lo que pese. Para que el panadero no tenga que estar pesando o cortando los panes a la perfección. Voy a hacer uno más. Aquí tengo esta otra forma. Solamente esto va para adentro. Esto también va así para adentro. Esto igual. Así de sencillo. Vamos a colocar nuestros panes entonces en nuestra charola. Miren qué bonitos están. Así debe quedar una buena chapata. Y me voy a quedar aquí para concluir mi charola y darle las instrucciones del horneado. Las chapatas están listas. Están perfectamente bien formadas. Fíjense cómo cada pieza es diferente. La perfección de la chapata está en su imperfección. Estas masas vamos a reposarlas con un plástico tapado para que no se nos resequen. Y yo recomiendo dejarlas en reposo por lo menos durante una hora antes del horneado. En una hora yo regresaré para darles las instrucciones precisas de un buen horneado de chapata. Las chapatas han reposado. Vean cómo ya se sienten más almohaditas, más infladitas. Y están listas para el horno. 15 minutos a 220 grados centígrados. Vamos a reducir la temperatura y vamos a darle otros de 10 a 15 minutos más a 200 grados centígrados. Cuando el pan esté bien doradito, lo retiramos del horno y van a ver qué delicia. Nuestras chapatas están saliendo del horno. Están bien frías. Esto sería una buena chapata. Quisiera mostrarles un poco por abajo cómo se puede ver. Esto es por los dobleces que yo le di al pan. Y realmente no me importa. Lo que quiero es que tenga una buena suela. Recuerden que es una chancla. Debe tener una buena suela crujiente. Y ahí tiene las aceitunas perfectamente bien incrustadas. Con esto vamos a prepararnos un emparedado clásico italiano. Vamos a comenzar cortando. Se escucha muy bien la corteza. También me gustaría que vieran a detalle cómo queda la miga en su interior. Perfectamente bien fermentadita. Esto es por el tiempo que le damos reposo. Vamos a colocarle por la parte de abajo un poquito de pesto. Ahí está un poquito de pesto fresco. Vamos a colocarle por encima un poco de mostaza antigua que aquí nos encontramos. Miren qué bien se ve esto. Solamente un poco. Eso es. Y tenemos un poquito de jamón serrano que podemos agregárselo así sin miedo. Algo que se vea muy bien. Ahí está. Suficiente jamoncito. Un poco más. Aquí nos quedan algunos peperonis. Vamos a agregárselas solamente así, que no nos sature. Y el queso suizo, que miren qué bonito está. Un poquito por aquí. Un poquito por acá. Y esto nada más le hace falta una buena mordida. Vamos a agregar aceite para terminar. Eso es. Y ahí está. Y ahí tenemos un excelente bocadillo italiano. Y ahora es momento de preparar las conchas. Muy fácil la receta. Vamos a comenzar poniendo sobre la mesa medio kilo de harina, 500 gramos, así tal cual. Y siempre hacemos, como saben, un volcancito, ¿no? Vamos a poner 8 gramitos de sal. La sal siempre es importante ponerla alrededor. Que no vaya en contacto directo con la levadura, porque la levadura la deshidrata, la va a ser muy lenta. Vamos a usar de levadura en polvo, 11 gramos aquí en el centro. Para los países que es más popular utilizar la levadura fresca, la levadura en taquito, que le llaman o compacta, hay que usar el doble, unos 22 gramitos de levadura fresca, estará excelente. Me quedo por aquí con 125 gramos de huevo, que como sabemos un huevo pesa 50 gramos. Aquí tengo 3 huevos pequeñitos y vamos a utilizar un poquito de leche, 250 gramos de leche. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es poner más o menos la mitad de la leche, ahí mismo el huevo, para que el huevo no vaya solo. Y luego vamos a lograr unos puntitos amarillos, que es un defecto en el pan. Entonces, vamos a comenzar con el amasado. Ahí está. Vamos a agregarle harina de poco en poco. Metemos las manos sin mucho cuidado así. Esto de amasar es sentir la masa, es trabajarla con cariño, con pasión, hasta que la masa vaya quedando lista. Esta receta, vamos a colocarle un poquito de azúcar. Vamos a usar 110 gramos de azúcar. Es buen momento para agregársela. Ahí está. Y por último nos quedamos con un poquito de vainilla. 8 gramos de vainilla de una vez. Ahí está, vainilla mexicana, sí señor, siempre. Ahí está. Seguimos amasando. Vamos a agregar un poquito más de leche. Y cuando ya no haya restos de harina sueltos, es buen momento de agregar la mantequilla y la manteca de cerdo. Vamos a utilizar nosotros de mantequilla 80 gramitos, que es en este punto donde se los vamos a poner. 80 gramos de mantequilla, tal cual, mantequilla fría. Y vamos a ponerle 25 gramos de manteca de puerco o de manteca de cerdo, como le decimos aquí en México. Y ahora sí, vamos a quedarnos amasando. Puede parecer que esta masa es un desastre. La mayoría de las personas lo que le harían sería aventarle uno o dos puños de harina, tres puños de harina. Y lo que está pasando es que al final la masa se desbalancea. Mucha harina, poca sal, poco huevo, poca levadura, poca azúcar. Y el pan sabe a lo mismo, sabe a harina. Entonces, no tengan miedo. Lo que necesita esta masa, y créanme, es solamente amasado. Entonces, me voy a quedar aquí amasando hasta que la grasa se integre por completo, que tengamos una masa bien homogénea de un solo color, bien lisa, y que se me despegue de la mesa de trabajo. Me quedo aquí trabajando con este pan fantástico. Muy bien, les prometí que la masa iba a quedar lista. Aquí está. Algo que hay que recordar es que una masa, entre más ingredientes tenga, más se va a tardar en amasar. Hace rato preparamos una chapata con cuatro ingredientes. Estuvo muy fácil, pero esta receta de conchas es un poquito más tardada, pero tendría que estar lista. Vamos a ponerla a fermentar. Básicamente voy a necesitar un bowl, como lo hacemos siempre con un poquito de grasa. Aceite vegetal. Vamos a colocar nuestra masa por aquí. Y vamos a esperar esta masa a que fermente. Va a estar lista en alrededor de unos 40 minutos, hasta que la masa doble su volumen. Mientras que esto fermenta, yo la voy a dejar por abajo y vamos a continuar con la pasta para tapar las conchas. La receta es súper fácil. Necesitamos misma cantidad de ingredientes. Azúcar glass, manteca vegetal y harina. 100 gramos de cada uno. Entonces aquí tenemos nuestra manteca, que vamos a mezclar con nuestra azúcar glass y con nuestra harina. Y vamos a mezclar estos tres hasta que nos parezca la pasta una plastilina. Así de sencillo. Entonces meto las manos y empezamos a trabajarla. Aquí está la masa lista. Vamos a recordar que nuestra masa está fermentando. Mientras tanto voy a dividir esta en dos sabores. Y vamos a colocarle a una un chorrito de vainilla para tener sabor vainilla. Y a la otra vamos a poner un poquito de vainilla y además un poquito de cocoa. Así para tener unas conchas sabor a chocolate. Entonces vamos aquí a mezclarlas de mantequilla. Solamente que se integre nuestra vainilla mexicana. Eso es. Eso es. Esto está listo. Muy fácil. Y esta masa la vamos a poner de lado con un poquito de harina para cuando esté lista. Eso es. Y con esta masa ahora tenemos la cocoa que nos va a dar un color achocolatado. Muy buen sabor. Nada más voy a esperar a que se integre muy bien la cocoa a la masa para continuar con el armado de nuestros panes. Esta masa está lista. La voy a dejar por aquí. Tengo una masa que ya fermentó. Quiero que vean el tamaño que ya dobló. Está muy bonita esta pasta, esta masa. Y vamos ahora sí a trabajarla sobre la mesa de trabajo. Ahí está. Esto tiene muy buen aroma. Esto huele muy bien. Vamos a porcionarla tantos de 70 gramos. Aquí tenemos una basculita y me gustaría que porcionáramos esta masa en tantos de 70 gramos, que es un tamaño, digamos, comercial. Si queremos venderlas en una cafetería, muchas veces les gusta más un tamaño de 100 gramos, pero el tamaño dependerá completamente de cada quien. Esto está muy bien. Lo que sigue es empezar a bolear estas piezas. ¿Qué bolear? Ya lo saben que es solamente darle una preforma en forma de bolita. Y vamos a dejarlas por aquí reposando. Así de sencillo. Miren qué bonita está la masa. Ahí está. Un consejo que les puedo dar es que siempre le pongamos un poquito de aceite a las masas o un poquito de plástico mientras que estas reposan, pero estas ya estarán listas para seguirlas trabajando. Entonces voy a conseguir una charolita. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a colocar seis piezas. Una segunda boleada para darle más seguridad. Ahí está. Vamos a colocar seis por charola nada más. Estos dos los acomodaré más tarde en otra charola. Eso es. Y ahora algo súper importante, vamos a untarlas de manteca vegetal. Entonces me pongo un poco de manteca en las manos. Así, tal cual, como si fuera crema. Y bien untaditas de manteca. Eso es. Si se nos queda ahí un pedacito de manteca, no pasa nada. Va a ser sabor que se va a fundir y que va a quedar extraordinariamente bien. Ahí está. Vamos con la pasta. Aquí tenemos un poquito de pasta que trabajamos hace un rato. Vamos a trabajarla un poquito más porque se nos pudo haber resecado un poco. Y vamos a formar una tirita. No es buena idea estar pesando 20 gramos, 20 gramos, 20 gramos. Entonces, así al tanteo, vamos a cortar pedacitos del tamaño de una pelotita de ping pong, digamos. Con la de chocolate hacemos lo mismo. Ahorita solamente lo estamos porcionando. Uno, dos, un poquito más. Ahí está. Y ahora sí es momento de tapar nuestras conchas. Entonces, con un poquito de harina, así, en las manos, siempre se hace así, nos ponemos la bolita. Y como si fuera una tortillita empezamos a hacer esto. Se va a ir adelgazando la pasta hasta que tengamos un diámetro que nos tape el pan. Y vamos a colocarlo por encima. Y no hay que olvidarnos aplastarlo muy bien con las manos así. Sin miedo. Si yo tapo bien, la pasta no se le va a despegar. Y después recordemos que el pan tiene levadura y hay que confiar en la fuerza de la levadura. Nuevamente, ponemos así nuestra bolita, un poquito de harina en las manos. Así, empezamos a hacer nuestra tortillita. Las conchas están listas, es hora de marcarlas. Este marcador se consigue en todos los mercados de México. La verdad que son muy económicos y hay artesanos que los hacen a mano. Y en este caso, este ya está hecho de acero inoxidable. Es una herramienta muy básica para un panadero en México. Y la verdad es que este pan es tan famoso que yo he estado en panaderías de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica. Y tienen estantes con panes que le ponen pan mexicano. Entonces, este pan es el emblema de todos los mexicanos. ¿Cómo se marca? Básicamente, solamente vamos a marcar en este pan así, con suficiente fuerza. De esta manera quedan marcaditos, como una concha de mar, de ahí su nombre. Estos panes van a estar reposados aquí durante unos 30 a 40 minutos de temperatura ambiente. Y yo regreso con las instrucciones del horneado. Estos panes están bien reposados. Se empieza a ver la masa entre las aberturas de la concha. Y vámonos al horneado. 160 grados de 18 a 20 minutos. Y van a ver cómo van a quedar totalmente esponjosas. Y van a ver cómo van a quedar totalmente esponjosas. Las conchas quedaron listas. Están perfectamente bien cocidas. Una concha tiene que ser muy ligera, con la costra azucarada bien crujiente, con un buen aroma. Esto quedó delicioso. Recordamos que hoy aprendimos a preparar unas chapatas que quedaron espectaculares. Y algo que tienes que aprender es que en México le llamamos chopear. Cuando nosotros cortamos un pan y lo remojamos en chocolate caliente. Justo así. Buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!